hola este vídeo es para comentarles de un proyecto en concreto les voy a hablar de que abrí mi propia tienda en línea así es vamos a ver la tienda la dirección de la tienda es triple w punto el comercio de goyo punto mx o si lo quieren poner sin el triple de blue también pueden entrar cargamos la página y listo ya cargado realmente así es como luce la página de la tienda entrada nos arroja un anuncio que contamos con envío gratis a cualquier parte de méxico en compras iguales o mayores a 997 pesos de entrada nos agrega eso y tenemos un banner publicitario en el que dice información también contamos con entregas en el metro de la ciudad de méxico sin costo pueden elegir esa modalidad de momento tenemos esos dos banners qué es lo que se vende se tiene planeada vender varias cosas de momento no se las voy a revelar actualmente sólo contamos con cubos de rubik también conocidos como cubos mágicos y una otra que otra cosa como routers pero routers casi no tenemos pero si tenemos en existencia algunos como pueden observar toda la tienda está llena de cubos ustedes pueden pasar entre las páginas y pueden ver todos los cubos que es actualmente lo que se está vendiendo aquí podemos observar este los métodos de pago hasta acá abajo el domicilio fiscal de la tienda los correos para atención general atención a clientes para facturación y del departamento de protección datos personales de este lado encontramos toda la documentación legal lo que es el aviso legal el aviso de privacidad información sobre los métodos de pago la política de cookies una zona de preguntas frecuentes una página de promociones en la página de promociones es donde se publican las promociones que va habiendo y los términos y condiciones de uso conforme vayamos evolucionando se van a ir agregando y modificando más cosas la tienda tiene en operación desde el 2020 como les decía está ahorita está sólo contamos con alrededor de 100 modelos de cubos de rubik y dos routers es con lo que contamos si le damos clic a cualquier producto lo podemos ver y así es como se ve tiene algunas funcionalidades la página por ejemplo tiene este que cambia de imagen sólo y podemos ver la imagen agrandada tiene los el nombre del producto tiene el precio ya con iva incluido y bueno se puede añadir al carrito añadir la lista de deseos se pueden compartir el producto a través de diferentes medios facebook twitter instagram whatsapp correo electrónico copiar el enlace y todos estos demás sitios se puede compartir en el producto para que otras personas los ve cada que entren a un producto les van a aparecer los productos relacionados en esta parte y bueno está sencillo no la tienda de este lado este que le pican en el blog de goyo los va a dirigir al bloque escrito y una vez cargado el bloque escrito aquí es como los asilos el bloque escrito para quien no lo conoce y en este apartado de tienda es un menú como les decía en este momento sólo hay cubos de rubik y aquí pueden seleccionar qué tipo de cubos de rubik quieren y todo en tecnología todavía no tenemos más que los dos modelos de routers y en joyerías tenemos unas piezas de joyería y pues está muy intuitiva la página ustedes pueden crear este hay dos formas de registrarse la primera es en acceder y registrarse y aquí en acceder y registrarse si ya son usuarios sólo meten su nombre de usuario y correo electrónico y su contraseña resuelven el captcha en caso de que no tengan cuenta tienen que ingresar su dirección de correo electrónico se les va a enviar una contraseña a la dirección resuelven el recaptcha y registra y bueno aquí dice al registrarse confirma que has leído y aceptas plenamente sin reserva nuestra política de privacidad esto es el aviso de privacidad también aquí la página aparece como política de privacidad si le dan clic lo lleva directo al aviso de privacidad y bueno eso sería respecto al registro otra manera de registrarse pues que escojan su producto como pueden ver ya tenemos productos agotados hemos tenido buen volumen de ventas y hay productos que ya están agotados pero para productos que no están agotados este le dan clic en el producto lo añaden al carrito y una vez que lo añadieron al carrito les sale este anuncio se añadió el carrito ya sea que le den ver aquí en el carrito o directamente le piquen aquí en este carrito y los va a dirigir al carrito en el carrito les va a salir este el producto si tienen algún cupón aquí meten el cupón y aplican el cupón le sale subtotal y todo y ya al momento de finalizar la compra le sale la opción que si ya están registrados este accedan a su cuenta en caso de que tengan un cupón les vuelve a salir aquí la opción para ingresar el cupón y le salen los detalles de facturación y los detalles de envío en caso de que su dirección de facturación y dirección de envío sea lo mismo solo hay que despalomear esto y ya aquí meten los datos para el envío y ya una vez que metan cosas como el país vamos a meter por ejemplo hacemos envíos internacionales a toda latinoamérica y en europa enviamos a españa básicamente enviamos a casi cualquier país que habla de habla hispana por ejemplo escogemos colombia al momento de escoger colombia inmediatamente se activa cuánto cuesta el envío formas de pago contamos pago con paypal dando clic aquí en paypal les abre su cuenta de paypal si no tienen cuenta de paypal dan clic en tarjeta de crédito débito y ahí pueden comprar con cargo a tarjeta de crédito débito sin tener cuenta de paypal pueden pagar con transferencias pay pueden pagar con dinero en efectivo en más de 25 mil establecimientos a nivel nacional y esos son los cuatro métodos de pago paypal, tarjeta de crédito débito, pay o mercado pago esas son las maneras si pagan con paypal requieren una cuenta de paypal y si pagaran con tarjeta de crédito contamos con opción de meses sin intereses todo esto se puede ver en la parte de métodos de pago aquí explicamos a súper detalle cómo funciona todo cómo funcionan los pagos, en qué sitios se pueden pagar todo y meses sin intereses son principalmente estos bancos Banamex, Bancomer, Banorte, HCBC, Escuchan Bank, América CanExpress, Santander, Inbursa, Banregio, Mifel, Banjército, Banco Famsa bueno Banco Famsa lo tenemos que quitar porque ya no existe Banco Falabella Falabella, Afirme, Invex, Bambajío y la tarjeta que es creo que brasileña NU muchos la conocerán y bueno eso es a grandes rasgos cómo está la tienda actualmente pueden visitarnos también en nuestras redes sociales en Facebook esta es la página de Facebook actualmente contamos con una comunidad pequeña tenemos 841 me gusta en la página y tenemos 859 seguidores y tenemos también página en Instagram en Instagram actualmente tenemos 20 seguidores entonces por ahí nos pueden contactar por redes sociales Facebook o Instagram o por correo electrónico tratamos de responder lo más rápido posible y bueno este es el proyecto sobre el que les quería hablar esta es la tienda que he lanzado a a este pero así que ya operativamente hablando ya estamos teniendo ventas y todo pues a grandes rasgos es lo que con lo que contamos actualmente ya conforme vaya pasando el tiempo iremos agregando nuevos productos y cosas de ese estilo otra cosa que les quería comentar si ustedes tuvieran dudas acerca de cómo se abre una tienda cómo puedo necesito saber programar si no quiero programar o no sé cómo le puedo hacer qué me conviene cómo puedo cobrar cómo puedo hacer envíos cómo puedo comprar mis cajas toditita esa información si quieren les puedo ir haciendo videos de todo lo que se requiere y ustedes este pues pueden ir aprendiendo los videos y quizás en una de esas se animen a a lanzar una tienda no es así gran ciencia solo que si hay que tener en consideración ciertas cuestiones legales ciertas cuestiones operativas y bastantes cosas entonces este pues podría hacer varios videos hablando del tema incluso ya como comentario al final los productos actuales que pueden ver los copos de Rubik fueron traídos directamente desde China entonces también ya empiezo a familiarizarme con estos asuntos de qué es este cómo funcionan las importaciones de China a México qué hay que pagar de IVA qué hay que pagar de aranceles si necesitas agente aduanal todo este tipo de cosas ya las puedo ir resolviendo ya que empiezo a contar con experiencia en ellas entonces si les he de ayuda yo les podría ayudar y a través de videos y ir este resolviendo muchas dudas ir enseñándoles cosas que yo fui aprendiendo y que voy a seguir aprendiendo de hecho hice un video hace unos días en el que hablaba de una plataforma de envíos llamada Skydrop X en la que pueden este gestionar envíos para que les salgan más económicos los envíos y así mandar su mercancía les voy a dejar un enlace de ese video aquí en la descripción de este video por si quieren ir a verlo y se espera sus comentarios estoy abierto a sus comentarios y sugerencias si quieren que vaya haciendo videos de este tipo comentenmelo y yo con gusto conforme vaya teniendo tiempo puedo ir hablando de los temas de todo esto todo esto que implica tener un sitio web de comercio electrónico bueno ya no los aburro más yo los veo pronto no los aburro más